la misión es pintar ese fondo blanco que tenemos ahí detrás así que disfruten el vídeo señores y aprender inglés en este vídeo nosotros vamos a hacer una pintura el cual esa pintura la vamos a coger y la vamos a convertir en una práctica de inglés así que quédate ver este vídeo hasta el final porque este vídeo será excelente porque va a aprender a pintar y al mismo tiempo va a aprender a hablar ingles o de higuitos vamos a pintar un paisaje en otoño eso en inglés se dice así we are going to paint el landscape in autumn recordarle que otoño en inglés se dice de dos maneras autumn o fall lo primero que vamos a pintar es un árbol árbol en inglés se dice 3 hojas cayendo lips falling vamos a pintar dos niñas dos niñas en inglés se dice 2 girls un chico el boy los chicos van a estar jugando the boys are gonna be playing vamos a pintar un hombre a man vamos a pintar una mujer a woman una mujer con un niño a woman with the kids que este hombre y esta mujer va a representar una familia we gonna paint a family vamos a pintar una familia vamos a pintar el césped de grass y vamos a pintar un pequeño lago el lero lake lago en inglés se dice lake vamos a pintar un cisne es one un flamenco el flamenco vamos a pintar una flor en el lago el flower in the lake vamos a hacer dos palomas dos dos la biblia vamos en la biblia we're gonna paint the bible vamos a pintar el sol el sol en inglés es de san otro árbol vamos a hacer another tree y vamos a hacer cuatro niños leyendo la biblia we're gonna paint for kids reading the bible como lo vemos aquí esta pintura la creamos en una escuela para que los niños se sientan felices regreso a clase la pintura quedó tan bonita que personas importantes de nuestro pueblo fueron a tirarse fotos al final del vídeo le mostraremos alguna foto de esta persona importante ahora le mostraremos la pintura como quedó vamos allá y 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 ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.